Sí, fue aprobado, fue aprobado como habían pedido los compañeros permisionarios, se reflejó en la norma que también que remitió y que giró el Departamento Ejecutivo y esta fue una norma que casi la mayoría de la composición política del Consejo Deliberante estaba de acuerdo, no hubo mayores rispideces en este tema y fue aprobada tal cual como estaba la norma que fue girada. ¿Son 15 centavos más cada 100 metros recorridos? Exactamente, no se toca la ficha y lo que sí, el beneficio y la claridad que tenemos ahora es que cuando el vehículo se detiene ante un semáforo se reduce a la mitad de lo que venía corriendo la ficha. Antes seguía corriendo, seguía corriendo como si el vehículo estuviera en movimiento. Hoy van a tener que adecuar el taxímetro para que la boletera realmente fije la mitad de ficha como si el auto estuviera recorriendo la mitad cuando está detenido en un semáforo. Antes cruzar por la calle Córdoba era muy oneroso. Hoy va a ser realmente algo respetable, algo que esté dentro de la circulación normal.